No me fue fácil tomar la decisión de dejar las cremas de dientes con químicos porque uno está sistematizado, nos cepillamos con eso de que somos chiquitos, de que aprendimos a cepillarnos y no es fácil pasarnos a un proceso 100% natural y yo estoy en un proceso que sé que es progresivo y así igual les voy a ir compartiendo a ustedes mi proceso para que a través de mi experiencia también ustedes vayan probando lo que ya yo he investigado en la cosmética natural. Ya se ha probado, ya tienen sus medidas, ya hay pruebas tras pruebas. Si se dan cuenta esta crema de dientes en la receta que les voy a mostrar, la textura es muy similar porque se ha probado ya muchas veces. Aparte de ello, tiene los aceites esenciales que son naturales a través de una destilación, que se obtienen unos aceites totalmente divinos, riquísimos. Y es que ustedes dirán, bueno, pero nosotros no nos tragamos la crema de dientes, así que no debería hacernos daño. Pues sí, porque así como nuestra piel es un órgano que absorbe todo, también tenemos en la boca mucosas, la cual va a absorber y todo eso va a ir al torrente sanguíneo. Y ya hay muchísimas investigaciones sobre los efectos y daños en la glándula pineal y entre muchos otros efectos debido a los ingredientes y químicos de las cremas dentales convencionales. Y sí, una crema de dientes en el mercado es mucho más accesible, pero también más dañina. No saben la cantidad de químicos que ella tiene, mientras que los aceites esenciales que utilizamos para hacer esta crema de dientes son posados por un proceso de destilación para sacar el sabor directamente de la planta. Esta crema de dientes te va a cuidar el esmalte bucal, también es blanqueadora, por supuesto es libre de flúor, previene la inflamación de encía, previene el sarro. Y es que todo lo que viene de la naturaleza tiene que ser maravilloso y mientras más conozco mi cuerpo, más entiendo también cómo tratar mi cuerpo para tener una salud óptima. Por eso es importante conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro sistema, cómo funciona y así darle el debido trato. Pero esto es un proceso y no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Y pasarse a usar todo natural también es un proceso. La receta es súper fácil, los instrumentos que vamos a utilizar deben ser de madera, silicón o vidrio. La base va a ser de arcilla blanca caolín, 100 gramos de arcilla blanca caolín o una taza. La arcilla blanca es un pulidor natural rico en minerales y poco agresivo, además es alcalina. 35 gramos o un octavo de taza de glicerina vegetal. Ayudará a mantener la humedad en la pasta de dientes y que no se seque. Media cucharada de aceite de coco que aportará propiedades antimicrobianas. Aceites esenciales grado comestible. 7 gotas de mentepiperita, 10 de aceite de árbol de té. Le pondremos una pizca de chilitol, tiene propiedades anticariogénicas y le dará ese toque dulce. Lo último que le agregué fue unas gotas de agua destilada y vamos moviéndola hasta crear la pasta homogénea. De la descripción para más.